yo fui y qué pasó yo estoy entrando a la planta de gallo después de corazón y me da y me da en la esquina de el guayaloro de atrás él dice que yo me metí pero yo no metimos la planta de gallo qué pasa ahí me dice tú tienes que pagarme yo no tú tienes seguro yo llame cuando yo llame él le detrayó el celular llamamos a unos tigres y cogieron para allá hubo uno de ellos que se entrenquiró al lado del carro y está encañonando entonces los otros tigres se ponen con cuchillos se montan en el carro y se fueron para abajo ahí cuando nos miramos un grupo de gente que estaba atrás porque está en el carro y llegó a llevarse el carro qué tipo de carro es suyo colorista lo vio en cuánto está valorado su carro más o menos solamente el carro le llevó usted cree que fue que fue para atracar aunque no crea llevarse carro con un atraco a mano hay nada para quitar el disparo fue al grupo le disparó a qué hora fue que pasó eso a las 7 de la noche cuál es el nombre suyo la forma... �ichtig el 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 el